¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Si me veis un poquito extraño a la hora de hablar es porque tengo unos nuevos cascos, ahora sí tengo cascos, y bueno, no me escucho muy bien cuando hablo porque son bastante envolventes, tengo la oreja ahí bien tapadita, pero en teoría se debería de escuchar mejor mi hermosa voz. También es cierto que he estado haciendo algunas pruebas y por suerte o por desgracia se seguirán escuchando pasar los coches, las motos, los perros, los pájaros, las hurracas de las viejas que no se callan, pero bueno, ya sabéis que eso le da personalidad al canal y es lo que hay. Bien, os doy una información bastante cortita, desgraciadamente estoy en la página web de TheWalkItTheRouteToSurvival.com y no se traduce, con lo cual pues no me voy a explayar mucho. Están regalando cositas, ¿vale? Están regalando Titan Shards, es decir, fichas de Titan para poder reclamar al personaje, que hacen falta mil, pero estarán dando solo 500. También dieron ayer a LadyZ, un nuevo personaje, y también estarán dando Gold Mythic Tokens, o toques míticos de oro para tirar en ruleta. Así que vamos a empezar poquito a poco. Bien, aquí tenemos los tokens míticos de oro, que estarán dando mil al día. Ayer dieron mil, hoy darán mil también. Por cierto, para los que seáis de España, es a partir de la una de la madrugada, ¿vale? Los que seáis en Latinoamérica, pues no sé más o menos a qué horas os lo dan, pero si eres de España o vives en España, es a partir de la una de la mañana. No sé exactamente cuántos días va a durar, pero dice que es cada 24 horas, y efectivamente no pone ningún tipo de límite. No sé si durará 10 días, 15, 20, así que estad muy atentos si todos los días entrad en la página web. Y mirad las ofertas, ¿vale? Son totalmente gratuitas. Le dais a reclamar, y en cuestión de media horita, una horita, vais al juego, a vuestra bandeja de entrada, y tendréis ahí como si fuesen unos premios que vais a reclamar, ¿vale? Aparecen ahí, no os preocupéis. Bueno, de hecho, seguramente ya lo sabréis porque ya no es la primera vez que pasa esto. Bien, ayer dieron, ahora vamos con las Free Titan Shards, o las fichas de titán, ayer dieron las primeras 100. Hoy darán las segundas, es decir, hoy darán otras 100. Mañana darán otras 100, al siguiente darán otras 100, y finalmente al siguiente día darán otras 100. Otras 100, solo dan 500 fichas de titán. Vale, ahora quitamos lo de titán, también es totalmente gratis, ¿veis? Wave only, solo por la página web del juego, recompensa diaria, tal. Le dais a reclamar, automáticamente os la envían. Por cierto, como veis arriba a la derecha, Mr. Johnny YouTube, que soy yo, tenéis que tener vuestro perfil, pues, daros de alta, no hombre, que esto no hay que suscribirse. Iniciar sesión, eso es lo que quería decir, iniciar sesión. Bien, y ayer dieron a Gold Mythic Lady Z, un personaje bastante extraño. Ahora iremos al juego porque hoy es día de conquista, hoy toca sufrir también. Y veréis que el personaje no es la gran cosa, a mí realmente me parece un personaje bastante extraño. Pero ayer la regalaron, al menos una de la primera copia. Y las siguientes copias se consiguen también mediante un evento premium dentro del portal web. Ya os digo, esto seguramente sea metiendo dinero. Yo no recomiendo que lo hagáis porque el personaje, ahora veréis que es súper raro. Aquí dice, el evento este premium de Lady Z, empieza el día 27 de enero, es decir, ayer. Y finaliza el 3 de febrero. Vale, sin más, seguramente sea, mira, requiere 25 puntos, que eso se consiguen seguramente metiendo dinero. Te dan de recompensa una Lady Z, 10 Bart y un Ulises. Metiendo 25 puntos de estos, te dan 10.000 tokens de recluta de oro, 15 Bart y 2 Ulises. Metiendo 175, te dan 10.000 tokens de recluta de oro, 10 Brady y 2 Lilith. Metiendo 300, te dan 15.000 tokens de estos, que siempre me lío, los ponen como les da la gana. 15 Brady y 4 Lilith. Metiendo 425, otra Lady Z, 15.000 de tokens de oro, 10 Basil y 6 Ulises. O 6 Lilith, bueno, 6 cajas a elegir entre 6 Lilith y 6 Ulises. Metiendo 600, te dan 20.000, 15 Basil, otras 6 cajas. Metiendo 775, bueno, esto ya lo vais viendo vosotros dentro de la página web. Yo no voy a meter pasta, no meto pasta en el juego, mucho menos en la página web. Pero bueno, ahí queda la información. Esta es Lady Z, yo os digo, ahora vamos al juego y la vais a ver así un poquito por encima. Y veréis lo rara que es. Vamos allá. Muy bien, ya estamos en el juego. Primero que nada, vamos a ver a la rarita de Lady Z. Que es que es muy raro este personaje. Es realmente extraño. Aquí la tenemos, ¿veis? No os miento, yo la reclamé, la reclamé de milagro porque me avisaron los de mi facción. Porque yo ni lo sabía. Porque Scopely tiende a sacar las cosas, los eventos, antes de la información. Por eso, os informo hoy y al menos estáis avisados. Bueno, habilidad, tiene Halo, ¿vale? Y aquí viene lo interesante. Carga de adrenalina causa un 200% de daño hasta dos enemigos. Este personaje sufre 20.000 de daño por hemorragia durante un turno. Es decir, ella sola se mete hemorragia, entiendo que para matarse y ponerse Halo y resucitar. No tiene ningún sentido este personaje. Y eso me hace pensar que este personaje está pensado para morir. Y juntarlo con... Claro, que entonces sí que tiene sentido. Porque si este personaje se muere y tienes otro personaje que cuando muere uno de tu equipo, meta infección o meta quemadura, hemorragia o confusión o lo que sea al resto de enemigos, igual tiene sentido. ¿Os acordáis de lo de... Llevo tiempo diciéndolo. El kamikaze. Bueno, pues se podría decir que Lady Zeta es el personaje que yo decía que tarde o temprano acabarían metiendo. Que es un personaje que se autoinflige daño para matarse, para beneficiar al equipo, perjudicando al contrario. No sé si más o menos lo habéis entendido. Este personaje está pensado, pues entiendo que para tener mucho ataque. Y es que realmente mucho ataque, supongo que sí, porque vida, la cuestión es que este personaje muera para que tenga algo de sentido. Este personaje está hecho para morir. A ver, voy a poner el máximo. Aquí tenemos el arma. El arma dice 35% de ataque, una bonificación enorme de P al atacar. Al atacar tiene una probabilidad mejorada de hacerlo con un 120% de ataque a todos los enemigos cercanos al objetivo. Y la cuarta ranura, pues bueno, no hace falta que os la diga. 15% de ataque y 35% para ella y para sus compañeros alrededor. Es lo que yo le pondría. O, y esto también es interesante, le puedes poner... Le puedes poner expurgar. Y cuando ella tire la carga, sufre hemorragia y expurgar se la quita. De tal forma... ¡Oh, qué buena idea! No la había pensado. Pues tengo un arma así para ella. Sí, sí. Bueno, vamos a ver el movimiento característico. Realiza un ataque con golpe crítico contra el enemigo y causa un 100% de daño. Un único enemigo sufre atontar durante dos turnos. Muy bien, le damos al máximo para ver todas las habilidades. Habilidad. A ver, las resistencias enemigas son un 40% inferiores contra este personaje. Otra habilidad dice, todos los compañeros alerta o tienen 30% de ataque. Esa está bien. Otra dice, cuando este personaje muere, 100% de probabilidad de dar escudo protector a otro compañero. Es decir, ella muere y pone un escudo protector a otro compañero. No está mal, pero aún así me sabe a poco. Y la última dice, cuando este personaje muere, un único enemigo obtiene menos 60% de defensa durante un turno. Está bien. Está bien. Bueno, ahora voy a ver las armas. Quiero que veáis... Porque se me acaba de pasar por la mente. El arma que le podría venir bien a ella. La tenía por aquí... ¿Es esta? Propaga el daño... No, esta no es. Entonces no tengo expurgar. No, es verdad, no tengo expurgar. Pero yo juraría que sí que tenía en un arma roja expurgar. Espérate que soy tonto. Voy a poner las armas rojas. Ahí. Y cinco estrellas. Vale. ¿No era expurgar lo que tenía? Pues no. Es fallo mío. Es fallo mío. Yo pensaba... Yo decía esta arma, pero esta arma es propagación del daño. Y no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es esto. Expurgar. Mira. Hablando de motos. Ahí pasa una. Expurgar. Tiene una probabilidad preferible de eliminar un estado negativo de este personaje al comienzo de cada turno. Obviamente esta es el arma de comerciante. Comerciante clase S. Con lo cual no puedo usarla. Pero esa sería más o menos la idea. Bueno. Yo creo que ya he hablado bastante de Lady Z. Ya os digo. Es un personaje muy raro. Muy extraño. Así que nada. Espero que estéis preparados. Porque yo, desde luego, no lo estoy. Voy a apuntarme a este equipo también. Ya que me fue útil. Ezequiel. Ezequiel. No, bueno. Lo pongo bien. Ezequiel. Romanov. Romanov. Tenemos a Isabela. Que me la... Tenemos a... Tenemos a Mike. Y tenemos a Pellejín. Pellejín. Bueno. Así lo voy a llamar yo. Vale. Pues nada. Por lo pronto. Sabemos que las fases estas son... Aquí sí. Equipo titular. Muy bien. No está mal. Voy a intentar subir un poco el volumen. Porque no lo escucho. Es que ya os digo. Me tengo acostumbrado a estos cascos. No tengo el volumen a tope. A ver. Ah, vale. Ya decía yo que escuchaba muy poquito. Sube, sube. Así ya. Que luego no me escucho. Vale. Perfecto. Perfecto. Uy, 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 uy. Están cebadísimos, eh. Bueno. Yo creo que igualmente me lo paso. Entre comillas. Creo que me lo paso. A ver. Muy bien. No estoy convencido de que me lo vaya a pasar. Voy a rebotar ya en la primera. Madre mía. Eh, sí. Tiene toda la pit. No, menos mal. Menos mal. Vale. Fuera. Una menos. 5.2. Vienen zombies. Eso está bien. Cortecito. Ya sabéis. Y vamos a por la siguiente. Muy bien. Perfecto. Fuera zombies. 5.3. Nada. La 5.3. No requiere ningún problema ni nada. Vamos. A ver quién está quemado. Este. Va. Vamos a empezar por él ya que revive. Focus y listo. Vale. Se viene después de esta la 5.4. Y ya empezamos con los problemas. Madre mía. Vale. Vamos allá. Por favor que sean zombies. No, no lo son. Voy a empezar con este equipo. The open. Vale, vale. Este si se quema. Tienen anticonfusión todos. Este se quema. Este también. Y este no, ¿no? Vale. Pam, 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 pam. Vamos a ver cómo reacciona el equipo. Full auto. Vale. Cuidadín con él. Cebaros con él, por favor. Nada. Pues me va a matar a medio equipo el solo. Seguro. Ahora tira la carga. ¡Bum! Va a tomar viento fresco todo el equipo. Y ahora, pues, no me lo paso. Vale. Vale, ya he tanteado el equipo. Bien. ¿Cómo me podría pasar esto? A ver. Con infección. Sí, yo creo que con infección debería de pasármelo tranquilamente. ¿Dónde está el equipo? Arriba, arriba. Equipo de infección. ¿Es este? Sí. Vale. Vale. Y dale. Bien. Este. Tal. Este. Elimina. Uy, ya empezamos. No lo había tenido en cuenta eso. Vale. Vale. Este tiene que ser para el final. Muy bien. Este cura. Este cura. Tengo que ir con cuidado con eso. Curará. ¿Cuánto cura y cómo? Cura a este personaje un 35%. Vale. Nada. Pues estos dos primero. Te meto a ti así. Pum. A ti así. Pum. A ti te hago así. Te golpeo. Y te sigo golpeando. Muy bien. Ahora falta que me aguante el equipo, claro. Que eso también es importante. En teoría. Buah. En teoría. Sí. Mister teorías me llaman a mí. Vale. Voy a... Me lo van a matar seguramente. Lo tiro ya. Pum. ¿A quién infectas? A él, ¿no? Vale. Sigo pegando. Deberías de haber hecho crítico ahí para ponerme vitalidad adicional. Madre mía. A ver si se mueren al menos. Los míos no. Me refiero a ellos. Se muere uno. Este debería de haber muerto. Pero justo se ha curado antes. Vale. Lo voy a mofar. No quiero que me tire nada. Te golpeo. No te hago... ¿Cómo que 0%? ¿Ese 0% a qué ha venido? Madre mía. A ver. Vale. 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 Pues nada. Venga. Hasta luego. Otro rebote. Qué rico. Vale. Tú no. No, 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 no. Que no, que no. Intentaré hacer lo mismo. Pero necesito a él para que me tanquee. Tú no me eres tan útil aquí. Así que fuera. Te puedo meter a ti para que pongas escudos de mientras. Y me protejas. Creo yo que sí, ¿eh? Creo yo que sí. Voy a hacer así. Aquí voy a meter aquí. Pam, pam. Y pam. Vale. Perfecto. Volvemos con lo mismo. Igual con un poquito de suerte la cuarta habilidad no se le activa. Y puedo hacer algo. Tal. Muy bien. Pam. Muy bien. Golpeo. No hago crítico. Oye, de verdad, ¿pero qué arma tiene? Como no puedo hacer crítico y puedo mofar, obviamente le mofo. Si por lo que sea se quita la mofa con la cuarta ranura, al menos no se quitará infección. Con lo cual debería de morir. Alfa no dura nada. Sigo mofando a este para que se tenga que quitar algo y que no sea crítico. Vale, perfecto. Y golpea otra vez. Muy bien. Vale, ahora deberían de morir los dos, ¿eh? En teoría. Si todo sale bien. Ay, se cura la infección. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que se cure la infección, tío. Qué rabia. Tiene mofa y se cura la infección. Vete a tomar viento fresco, chaval. Nada. Full auto. Va, no me lo paso nada, nada. Intento hacerle la guarra. Voy a intentar hacerle la guarra, a ver si eso funciona. Me parece a mí que cada vez que toque una fase difícil, va a ser ir tanteando con todo, ¿eh? Ir haciendo experimentos hasta que alguno funcione. A ver, pongo esto. Ah, claro que estos no decapitan. No decapitan, o sea que sí que me puede funcionar, ¿eh? Buena idea, buena idea. Me falta... Vance, 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 vance. Te pongo esta arma. A ti te pongo esto. Y a ti esto. Pam, pam, pam. Y a recibir golpes. No queda de otra. Intentando no darle... Aquel para que no me haga daño. Vale. Centramos en alguien el focus porque tampoco podemos hacer mucho más. Y a intentar recibir golpes y que se vayan matando. Vale, bien, poquito a poco. Y mientras, vance y Daiju que vayan resucitando. Muy bien, poco a poco les voy quitando vida. Vale. Si me quito de encima... Acapur. Sería... Perfecto, perfecto. Uno menos. Quita, 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 quita. Para, para. Tenía en por uno. Problema, efectivamente, genial. Tampoco me va a servir. Voy a depender de... De probabilidades y no van a estar a mi favor. Bueno, voy a intentarlo otra vez. Ya que no ha ido mal. Vale. Bien, sí, resucita. Eso está guay. Venga ahí, hombre. Ir muriendo. Vuelve a resucitar. Perfecto. Quita, quita. Para, para un momento. Para un momento. Y me matan. Joder. Le voy a hacer focus a este ahora. Vuelve a resucitar, por favor. Vuelve a resucitar. Muy bien. Seguimos con la cerda. Vale. Siguen haciéndose daño. Pero es que se curan, tío. Es que rabia. Que rabia, de verdad. Vale, lo matan. Resucitan. Aún así... No me sale bien. No, no me sale bien, tío. ¿Cómo coño me paso esto ahora? A ver. ¿Cómo me lo paso? ¿En serio voy a estar teniendo problemas todas las fases? ¿En todas? Esto va a ser un coñazo, pero de los grandes. Vans tiene que estar. Vale. Tengo a Vans. Tengo a Vans. Voy a meter aquí... Voy a meter aquí... A ti. Voy a meter a Kapur. Metemos a... Bueno, sí, justo. Tengo para tres, ¿no? Meto a Kapur. ¿Dónde está Kapur? Kapur, Kapur, Kapur. Meto por aquí a Frost. Y meto por aquí a Thomas Richard. A Kapur le meto... Esta arma. Quiero que me aguante. A este le meto esta. A ti te meto esto. Y a ti te meto... Meto... Te voy a meter esto porque como tengo dos... Vale. Dos azules. Irá bien. Muy bien. Me confunde si le meto. No. Voy a empezar por él. Focuseando lo que pueda. Vale. Quita. Déjame. Tengo que pensar. Vale, vale, vale. Joder, macho. Cómo caen, ¿eh? Cómo caen. Bah. Olvídate, chaval. Esto no hay manera. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Full auto. Qué cerdos. Mira cómo me dejan. Al otro para el último, ¿eh? Qué asquerosos que son. Encima mofado. Venga, va. Tampoco me lo paso así. Qué asco me está dando la conquista, tío. Qué asco me está dando. Me está dando muchísimo asco. Muchísimo. Dale otra vez. Que algo que no he comprobado. Efectivamente. Efectivamente. 80. 49. 89. Vale. Tres infecciones al mismo tiempo. Vale. Eh... Negan. Negan. Negan que meterá la infección en el turno 2. Eso sería aguantar. Tal, tal, tal. Tengo infección. O sea, tengo... Obfuscación con Mirabel. Y... Bueno. Voy a intentarlo. A ver. De primeras, ¿qué tengo que hacer? Pues... Entiendo que meter crítico, supongo. 80 de defensa. 49. 48. Pero a este no me conviene cargarle nada. Es que me va a meter mutilación de primeras. Me va a matar a alguien. Ay, lo he confundido. Bien, eso es bueno. He tenido suerte. Bien, Maikaí. Bien. A ver. Ahora es cuando deberían de tirar... La curación estos, ¿no? Voy a seguir con lo mismo. Eh... No, tú ponme escudos. Tú también. No, ya. Siempre me tiene que fallar algo. Voy bien, voy bien. Solo tengo que aguantar ahora. Ese tira curación. Este ha tirado curación también. ¿O se lo ha guardado? Nada, la ha tirado. Este no tiene nada tampoco. Este se está curando. Perfecto. Vale. Tengo tres infecciones. Tengo tres infecciones. Muy bien. Ese enemigo. Un enemigo más. Ese enemigo. Muy bien. ¿Cómo lo hago? Y tengo a Negan infectado. Voy bien, pues. Voy bien. No quiero que le caiga a este, tío. La infección. Se está curando. Este no cura. Este no cura. En cualquier caso, este lo tengo que hacer así. Muy bien. Tirando esto es un enemigo más. Sufre un 40%. Vale, vale. Pues le golpeo a él. Pum. Y me infecta a este. Perfecto. Ahora puedo infectar a este. Y infectar a este. A este se lo voy a infectar así. Muy bien. Infectado. Muy bien. Y ahora infecto a este. Pum. Y encima lo confundo. Con lo cual me ahorro que me pegue. Muy bien. Voy a tirar aquí defensa por lo que pueda pasar. Y en este turno no. Pero en el siguiente deberían de morir. El problema es que me han matado alfa. Joder. En el siguiente deberían de morir. ¿Tienen algo que tirar para curarse? No. Vale. Tengo a Negan que puede golpear. Aquí el. Lo suyo sería golpearle a él. Le intento bajar defensa y le golpeo. Sí. Hago así. Pongo escudos encima. Muy bien. Le golpeo dos veces. Ahora hago así. Pum. Le meto una. Le meto otra. Cuidado ahí. Este me puede mofar. No se lo voy a permitir. Le mofo yo antes. Está mofado. Muy bien. Y pues pego una por aquí. Vale. Los tres de delante deberían de morir. No me jodas. Tienen que morir. Vamos. Bien. Y como tengo a Mike. Están infectados los dos. Y no se pueden curar. Vamos. Me lo paso. Genial. Necesito escudo. Perfecto. Golpeo. 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 Y ahora solo es aguantar. Aguantar los golpes. Están muertos. Está. Se cura. El de arriba se cura. Pero no se cura si le meto mofa. Le voy a dar. Dale. Dale. Tú aguárdate los escudos. Y tú mofale. Así a la siguiente. O si se cura la mofa. Nada. Está muerto. Muertísimo. Dos mil de IQ tengo. Genial. Me lo he pasado. Muy bien. La estrategia de las tres infecciones ha sido clave. Perfecto. Vamos ahora con la 5.5. Nada. Esto ya. Tranquilito. Full auto. Luego vienen zombies. Y luego ya sí. Pasamos a la difícil. Que eso ya es otra historia. Bueno. Está bien. Casi 29 minutos para pasarme la 5.4. Se me va a hacer eterno la conquista 5. Creo que eso de pasarse conquista las 15 etapas diarias. Olvidaos. Va a ser imposible. No. Me pasaré 4 diarias cuando toque. Pues que sí. No. Porque se me hace el vídeo larguísimo y tampoco puedo yo. Ni puedo ni quiero hacer un vídeo de una hora y pico. Con lo cual es lo que hay. Bueno. Si lo miráis por el lado bueno pues más interesante ¿no? Pues eso más dura la conquista y más emocionante será. Bueno. Vienen zombies así que vamos a por el gran corte y a por la 5.8. Perfecto pues. 5.8. Madre mía. La que se viene. Bueno. Yo como siempre la detanteo con el equipo titular. A ver qué pasa. Muy bien. Este tiene pinta de ser el típico equipo. El típico equipo que se le mata con equipo de crítico. Pero vamos a intentar con quemadura y hemorragia. A ver cuánto tarda en matarme a todo el equipo. Pum. Todo el equipo fuera. Muy bien. Si yo creo que este equipo no es muy fuerte en defensa. En ataque si. En ataque pegan bastante fuerte. Puede ser que tenga la suerte de pasármelo. Lo dudo. Vale. Full auto ahora. El 0%. Antes lo digo antes me matan. Yo iba a decir el 0% me está salvando. Nada. Esto es. Me da a mi que full crítico. A ver cuál es el full crítico. Meto a este aquí. Meto a Sandy. Y aquí creo que ibas tú. Si no yo. Efectivamente. Tú vas con esto. Tú vas con tu arma. Tú con la de crítico. Tú con la de crítico. Y tú con la tuya que también tiene crítico. Muy bien. Pam. Pam. Vamos a ver. 48. 800. 78. 60. 51. Y 45. Pero es evidente que este está de cebo. No le puedo pegar porque ganaría vitalidad adicional. Me tengo que cebar con ella. Le golpeo. Le golpeo. Le golpeo. Le golpeo. Y le golpeo. No la mato. Perfecto. A ver si ella por lo que sea. No me matan. No me matan. Clen se va afuera. Muy bien. Vale. La carga de esta. Dos ataques. Tata tal. ¿A quién le hago los dos ataques? Los voy a hacer aquí. Por favor no mates a la de arriba. Vale. Ahora sí. Tú puedes matarla. La matas y no ganas la carga. Y eso sí que me afecta bastante. Te meto así. Y te meto así. A ver. Creo que aquí el equipo Warro sí que puede... Sí, aquí sí, eh. Aquí el equipo Warro sí que puede hacer daño. Estoy convencido de que sí. Primero contigo. Pum, pum. Dale. Debilita. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. No lo suficita. Este no lo voy a matar ni de coña. Pero lo voy a intentar. Ah, ¿sí lo mato? Pues perfecto. Ahora él. O sea, ella. Nada. Me matan. Me matan. Están demasiado cebados. Encima estoy mofado. No puedo hacer nada. GG. Muerto. Pues el equipo Warro. No hay de otra. El equipo Warro. Que me golpeen. Y que se vayan matando ellos. Ya que no tienen mucha defensa. Con lo cual está bien. Metemos aquí. Metemos aquí. Metemos aquí. Y ahora necesito a los, a los, a los, a los, a los, a los. ¿Dónde están? Están por aquí, ¿no? Por detrás, sí. Pium y Pium. Vale. Volvemos a lo de siempre. Pam. El equipo Warro. El equipo Warro. Como el equipo Warro no funcione con este equipo ya. Voy apañado. Full auto a ella. Vale. Y ahora nada. Simplemente pues me tienen que ir matando. A ver si me tiran cargas. Que es lo que me conviene. Es que tiran con cargas a quien no deben, ¿eh? Nada. Y ahora estoy jodidísimo. No me tienen cargas, seguro. Pues sí. Me tiran una. Pero nada. No me lo paso. Consigo matar a uno. A dos como mucho. Lo voy a intentar otra vez. Muy bien ahí. Bien. Esa ha sido buenísima. Nah. Ahora ya sí. Ahora ya da igual. Tienen las de perder. Perfecto. Voy a centrarme en esta que parece que es la que me puede ofuscar. Bien. Bien. Por favor. Cargas. Cargas. Tiradme cargas. Genial. Resucit. No me lo creo. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. Lo tenía ahí. Lo tenía ahí. Tú. Habían muerto tres de golpe. Qué injusto. Venga va. Tiradme cargas. Si al final se tiene que dar la combinación. Venga. Tirad cargas ahora. Hombre. Se me ha bugueado Daiju. No me lo puedo creer. No. Daiju no resucita. Otra vez. Al hoyo. Muy bien. Y si quito a Daiju. Y meto. Y meto no. Que lo voy a meter. Y meto no que lo voy a meter. ¿Dónde estás? Aquí. Con mucha vitalidad. A la pal frente. Venga. Matadme al gobernador. Venga. Hacedme el favor. Venga matadlo. No seáis tímidos. Muy bien. Vamos gobernador. Vale. Los estás dejando tocaditos. Muy bien. Pero como tienen tanta suerte. Dios mío. Como tienen tanta suerte. Es que es impresionante. De verdad. La suerte que tienen. A meter la mofa ahí. Y a la full auto. No me lo puedo creer. Vale. Uy Dios mío. Me ahogaba. Me lo he conseguido pasar. Eso está bien. Espero no tener que pegar un corte aquí. Por. Latos. Madre mía. Os juro que me ahogaba. Ay. Se me ha ido la saliva por el otro lado. Eh. No, no, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Puente de acero. No, no. A mí no me ha contado esa historia. Yo ya me lo he pasado por hoy. Así que nada gente. No quiero más. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Ya sabéis. Darle like. Suscribíos. Si no lo estáis. Y compartirlo con vuestra facción. Y rezad por mí. Para que no me ahogue. Ay Dios. Lo que no me pase. Nada. Muchísimas gracias. Y hasta mañana.